Hola Manuel, aquí te envían desde Panamá un pedacito de patria. Pues no me lo esperaba, la verdad, creo que fue bastante como que sorpresa. ¿Qué es Panamá para ti? Estar en una casa con unos amigos y tomar cerveza, tirarnos en la piscina. Ese estilo de vida que acá no se da. Panamá es vida. Panamá.